Bueno, ya me estáis viendo. Me comen, literalmente. Literalmente. Ya veis si hay. Ya no sé dónde meterme. Ya no sé dónde meterme. No puedo traspasar al vaquero. Pero vamos, ya veis lo que hay. Pues ahora cuando llegue el coche hay que llevar cuidado porque se meten dentro y te comen. Bueno. Lo que te decía. Se meten dentro del coche es que son malditos. Y si no te das cuenta pues te abrazan. Te comen. Te comen. Ya está bien. ¿Lo ves ahí? Se cree que me van a picar en el pie pero llevo los vaqueros gordos. ¿No? Sí. Sí.